Ahí está, tipos de visa, EB. Estamos viendo sólo las que podemos. Es de la EB-1 a la EB-5. La EB-1, eres el mero mero. Aquí vean, díganme si Huichol Domingo es... Ahorita que veamos, en una de esas voy a calificar él. ¿Qué? Es que fue al que le quitaron la visa, por eso lo mencioné. O sea, pero otra vez, el desconocimiento, ¿qué hace? Si lo conocen, díganle que yo le arreglo.